¿Qué tal, güey amigos? Yo soy Luz y estamos aquí en el maravilloso estado de Querétaro y me encuentro con un artista, amo su trabajo, pero ella nos contará más a fondo de eso. Estoy con Soeji. Hola, muñeca. Hola. Bueno, mi nombre real es Sofía Tejada, pero mi nombre y marca es Soeji. Sí. ¿Cómo surge esto de hacer tu cómic y de los personajes? Cuéntanos esa historia que se ve que está genial. Pues, por ejemplo, el nombre de Soeji tiene como que toda una historia porque me lo inventó una amiga mía. Es un nombre completamente original y dijo, no, esto te lo quiero dar a ti, te voy a llamar así. Y yo así, wow, y es como, oh, el poder de la amistad. Pero es un nombre que yo utilicé en mis redes sociales desde secundaria. Entonces, como ya tengo mucho tiempo con ese nombre, ya no lo quería cambiar también porque pues ya Instagram, Facebook lo tenía como Soeji. Igual siempre firmaba como Soeji, entonces ya si cambiaba de repente todo, era como de, ah, ¿quién eres, no? Y es un nombre al que le tengo muchísimo cariño. Entonces, también así le quise poner a mi protagonista del cómic en el que estoy trabajando. El diseño por ahí está mostrando unas imágenes, Bernardo, es ultra mega kawaii. ¿Cómo empezaste? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu historia detrás de estos dibujos, de estas ilustraciones? ¿Qué fue lo que te orilló a decir, quiero dibujar? Pues, por ejemplo, lo que me admiré y realmente me motivó a dibujar fue cuando iba en cuarto de primaria y leía el cómic de Witch. No sé si alguno de los... Ay, sí, yo tengo todos los números que salieron aquí en México, soy muy fan, pero bueno, esa es otra historia. Yo también soy fanática, entonces los leía y para mí era como mágico, era muy mágico leerlos. Nunca había leído yo un cómic, fue lo primero que tuve de un cómic. Fue, wow, yo quiero hacer eso. Entonces, desde la primaria hacía mis cómics todos horribles y se los enseñaba a mis amigas de, mira, eres tú, eres tú. Y entonces, wow, y como que ellas también realmente me fueron motivando desde primaria. Y en secundaria empecé a escribir mis historias o mis cómics que pues son muy medio chafillas y ahora que los veo. Pero gracias a esas historias me motivé a seguir algunas y por ejemplo el cómic que estoy haciendo son ya cambios que he hecho en las historias. Ya las he ido mejorando, desarrollando y pues ya con un poco de madurez estructurando. Y pues los personajes igual, me gusta mucho crear personajes. Son también basados a veces en gente que conozco o que conocí. Igual un poquito de mí, de mis experiencias. Y por ejemplo el cómic que estoy haciendo habla mucho de los sueños. Porque luego tengo sueños como que muy fumados, no lo sé. Entonces cuando tengo un sueño muy raro voy y lo anoto. Entonces tengo como mis libretas de sueños anotados. Y ya con eso fui como que inventando una historia en base a eso. Qué buena idea, así de no sé qué hacer con esto. Vamos a contar un cuento. Platícanos un poco de Zoeji y de su fiel compañero guardián. Está hermoso. ¿Cómo va tu historia? Porque aquí la pregunta completa es después dónde vamos a poder ver tu historia. Pues mira, ahorita ya tengo por fin ya todo como el guión de mi historia. Ya solo falta plasmarlo en ilustraciones y todo. Porque es todo un proceso hacer un cómic realmente. O sea antes decía, ay sí lo voy a hacer y ya. Pero no sabía por ejemplo yo perspectiva. Y ahorita estoy tomando un curso de perspectiva para todos los fondos. Y es como de wow. Y por ejemplo de la protagonista. Antes está basada en un cómic que quise hacer en secundaria de hecho. Ya cambió por completo el diseño de personaje y todo. Pero por ejemplo hubo un tiempo en el que yo tenía como muchas pesadillas y así. Y de esas pesadillas surgió Zoeji y la historia que gira alrededor. De hecho también la historia de Hugo salió muy espontánea. Porque bueno. ¿Qué te gusta que nos presenta Hugo? La historia de Hugo la verdad es muy random. Porque yo nunca he tenido un erizo. Y todo el mundo de hecho me dicen, ay es que seguro tienes una mascota de erizo o algo así. Pero no. Un día mi mamá llegó de que compró una esponja para lavar platos. Y venía con un peluche de un erizo. Y yo wow es hermoso. Y lo llevaba a todos lados. O sea lo tenía en mi bolsa. Lo llevaba a la escuela. Y todos en la escuela. ¿Por qué traes un peluche de un erizo? Y yo así de, ay es mi amigo el erizo. Entonces lo llevaba a todos lados. Llegó conmigo hasta, bueno a la universidad me llevaba el erizo y todo. Y era de, bueno como se llama ¿no? Y de hecho cada semana le ponía un nombre diferente hasta que se quedó el nombre de Hugo. Entonces fue de, wow es Hugo. Va a ser un personaje. Puede estar en mi cómic. Y ya todo el mundo ama a Hugo. De hecho luego hay gente que me dice, oye tú eres la chica que vende los Hugos. Y yo, pero nadie sabe quién soy. Solo conocen a Hugo. Solo pasa. Sí. Y aparte no sé qué es lo que tiene Hugo. Que luego la gente se identifica con él. Es como de, ay es que se parece a un amigo. Ay es que siento que se parece a mí. Y yo, wow. Así de, qué bueno, gracias. Eso ya me dio miedo. No, pero está padre. Porque como que de alguna manera autoconsciente como que luego te identificas con algunos dibujos, ilustraciones, personajes. Y la verdad me alegra mucho que haya gente que se identifique con él. Y bueno, ya quiero ver, ya nos dirás en su momento donde vamos a poder encontrar el cómic. Que se ve que va a estar increíble por el diseño. Las imágenes están hermosas. Pero no solo haces eso. Tienes aquí referencias a otros personajes. Yo tengo la duda de este personaje que nos encantó. De estos, ¿quiénes son? Ah, este realmente fue un dibujo más o menos inventado. Porque un amigo que hacía una revista online. Que de hecho creo que ya no existe. Pero, oye, puede hacer la portada para el número 7. Va a ser como cyberpunk o algo así. Y yo, va. Y ya hice esa ilustración. Y fue de, wow, está cool. Y ya la pusieron de portada. Miren qué cosas. Y los otros, de hecho, están basados en unos que me compré y nunca me quedaron. Y lloro y los dibujos. Y bueno, esas sí son ya alusión. De Doctor Who, Harley Quinn, Fullmetal Alchemist, Final Fantasy y Hora de Aventura. Eso está increíble. Me encantó. El toque que le da tan kawaii, tan tierno. Y bueno, hermosa. ¿Dónde te podemos encontrar para todos aquellos que les haya gustado tu arte? ¿Te haces envías al resto de la república? Hago comisiones. O sea, me pueden escribir a mi correo o Facebook y así de, oye, quiero tal ilustración, por ejemplo. Y ya les hago una cotización en base a lo que quieren. También depende de si es con fondo, sin fondo, personaje, cuerpo completo y así. Y me pueden encontrar como ZOEHI, que es OEGI. Y pues es un nombre completamente inventado. Así es que la H sé que es muda, pero como es inventado, no me importa. No es muda, yo la hago bla. Sí, sí. Pues muy bien, hermosa. Está muy padre su trabajo. Los colores me encantaron porque sí tiene ese toque entre kawaii, algunos medio oscuros, muy lindos, muy sensuales, pero sin llegar a una cosa más allá. Me encantó tu diseño. Muchas gracias. Y si me quedara, le robaría su playera. Sí, también hago serigrafía. Muchas gracias, OEGI. Y pues bueno, seguimos aquí en Querétaro Juego, amigos. Nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.